Esta semana se registraron ya 5 feminicidos Una cifra que tiene muy preocupadas las autoridades en la violencia doméstica Y parece que ahora llegando a una nueva forma Porque es una mujer que planificó el asesor de su pareja Recuerdos de que era, que era Recuerdos de que era, que era Recuerdos de que era, que era Recuerdos de mi manera Bing, bing, una tirada en la mille Bing, bing, chao, el job es finit Bing, bing, una tirada en la mille Je laissé mon rouge, je laissé sur la top 6 Si jamais tu m'oublies J'ai grabé mon nom dans ta mémoire Moi, tout le temps, je t'oublie Mais je ferai de moi la plus belle histoire Estas les roses, es un problema Si t'es des roses, tengo problemas Estas les roses, es un problema Si te dejo dos problemas Recuerdos de que era, que era Recuerdos de que era, que era Recuerdos de que era, que era Te recuerdo a mi manera Bing, bing, una tirada en la mille Bing, bing, chao, el job es finit Bing, bing, una tirada en la mille Je laissé mon rouge, je laissé sur la top 6 J'ai croisé ton regard, je pensais me tromper Tous les deux dans le noir, je viens d'inventer Je tourne autour de toi, je t'ai tant cherché Mon cœur est scellé, tu peux t'en vanter Fuck my enemies, j'ai trop d'ennemis Fuck my enemies, j'ai trop d'ennemis Fuck my enemies, j'ai trop d'ennemis J'ai plein de vieilles, mes cris et je me félicite Recuerdos de que era, que era Recuerdos de que era, que era Recuerdos de que era, que era Te recuerdo a mi manera Bing, bing, una tirada en la mille Bing, bing, chao, el job es finit Bing, bing, una tirada en la mille Je laissé mon rouge, je laissé sur la top 6 Bing, bing, una tirada en la mille Je laissé, je laissé producir